Amaya Montero reaparece tras haber ingresada en una clínica. Tras compartir Amaya Montero una fotografía en la que aparecía muy deteriorada junto a un mensaje que decía, si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido de que me sirve la vida. Una imagen y unas palabras que hicieron saltar todas las alarmas por su preocupante estado. Beauty's Post on Instagram a post shared by Amaya Montero, arroba Amaya Montero oficial, ahora. La cantante ha reaparecido y lo ha hecho después de estar ingresada unos días en una clínica de Navarra. Según la revista Semana, la intérprete, de 46 años, ha estado acompañada en todo momento de su familia. Con ellos ha salido del centro médico después de pasar unos días complicados. Ahora que se encuentra mejor ha vuelto a casa. Donde se terminará de recuperar, afirma la publicación. Beauty's Post on Instagram a post shared by Revista Semana, arroba Semana Revista. La artista está pasando por un momento complicado. Tal y como revelaron su madre y su hermana a distintos medios. Sin embargo, han asegurado que Amaya se encuentra en vías de recuperación y está centrada en su nuevo disco. Es su mayor ilusión y está volcada en la música y en que todo salga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!